Tres unidades médicas de atención primaria a la salud, UMAPS, serán convertidas en CAICES después de que se realice la remodelación a estas instituciones, para las cuales se está llevando a cabo la licitación a nivel nacional, con la finalidad de brindar a jefes de familia un servicio más cercano y de mayor calidad. Así lo dio a conocer el regidor presidente de la Comisión de Obra Pública, Antonio Rodríguez Alvarado. El edil explicó que las UMAPS que se ampliarán serán las de la Colonia Lagos, el de Residencial Tecnológico y el de Rincón de Tamayo. Respecto a la de la Colonia Lagos, la ampliación se dará con cuatro consultorios de medicina general, uno de nutrición, otro más de estomatología, uno para curación y yesos, una farmacia, una sala de espera, un almacén y un cuarto de aseo. En Residencial Tecnológico se hará con cuatro consultorios de medicina general, uno de nutrición, uno de estomatología, uno de curación y guarda de medicamentos, una sala de espera, sanitarios, una farmacia y un almacén. Para el de Rincón de Tamayo, la ampliación se dará con un salón de usos múltiples, una sala de espera, sanitarios, un cuarto de aseo y uno de archivo. La finalidad de este proyecto, en palabras del regidor Antonio Rodríguez, es... Entonces, con esto, nosotros ahorita ya estamos dando seguimiento a esa planeación que quedamos con gobierno del Estado y también con la jurisdicción sanitaria, que es Celaya, en lo cual nosotros ya vamos a... estamos ampliando estos centros, estos sumacs, para que terminándolos nosotros, precisamente se reanalice el servicio de esta zona y se dé mejor atención a nuestras familias de Celaya. Los beneficiados con estas ampliaciones serán más de 80 mil habitantes, principalmente serán niños, jóvenes y personas de la tercera edad. Con imágenes de Gabriela Martínez, Román Alonso, Vía Noticias.